La tiroides controla el metabolismo y si me falla la tiroides yo comienzo a engordar, se me cae el pelo, tengo cansancio, se me seca la piel, tengo estreñimiento, tengo las extremidades súper frías, comienzo a engordar y a ganar peso y es todo un caos metabólico. E incluso puede suceder lo contrario en los casos de hipertiroidismo. El problema es que a día de hoy cada vez más personas tienen problemas de tiroides y cada vez menos personas están diagnosticadas porque padecen un hipotiroidismo subclínico, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo diagnosticar si tengo problemas de tiroides, si me van a venir esos problemas o incluso si tengo una autoinmunidad asociado a un daño tiroideo? Mi nombre es Alejandro Pérez, experto en nutrición clínica y en el vídeo de hoy vamos a abordar todo lo comentado. Bien, tenemos que tener en cuenta que lo que nos dice un análisis, un laboratorio quizás no está completo. En España la seguridad social no suele pasar todos los parámetros que tú necesitas saber sobre cómo está tu funcionamiento tiroideo. De hecho, sólo se suele medir la TSH, rara vez la T4 y ya muy muy rara vez la T3, la T3 reversa y los anticuerpos. Y esto es un problema porque nos estamos encontrando con muchas personas que tienen un mal funcionamiento tiroideo, que no producen suficientes hormonas tiroideas y que sólo han medido la TSH, la hormona estimulante del tiroides, piensan que tienen todo bien y no es así. Pero antes de meterme en lío de hormonas tiroideas, yo lo quiero hacer sencillo que tú lo puedas comprender al 100%, así que te voy a explicar cómo funciona el proceso de producción de hormonas tiroideas para controlar tu metabolismo. Todo empieza en el hipotálamo, una región del cerebro que digamos que es el director y es quien manda la orden a la hipófisis, que también está en el cerebro, mediante la TRH, que no TSH, ¿vale? Son hormonas distintas. Y con ello la hipófisis, digamos que es el subdirector, le manda al empleado la tiroides que trabaje mediante la TSH, hormona estimulante del tiroides, TSH, que es la que más se suele medir. Y la tiroides, si recibe la hormona TSH de la hipófisis, va a producir T4 y T3, las hormonas tiroideas. Bien, la T4 permitirá la producción de T3. Y aquí hay un punto importante, ya que la T3 es la que se une al receptor de la célula y la que permite que el oxígeno entre en la misma para la combustión de los nutrientes que tú comes y la combustión de tu propia reserva de grasa. Si no hay combustión, no hay quema de energía. Y si no hay quema de energía, el metabolismo se viene abajo. Entonces, la T3, si está en suficiente cantidad, permitirá que entre el oxígeno y se produzca la energía. Y hay combustión de nutrientes, el metabolismo funciona bien, tú no ganas peso. Ahora, como la tiroides funciona mal y no haya suficiente producción, me entra frío y me baja la temperatura. ¿Por qué? Porque no hay combustión de nutrientes ni de tu reserva de grasa, no tiene energía disponible, el metabolismo y me encuentro agotado, cansado, se me seca la piel, se me cae el cabello, no tengo líbido, regula todo, va todo mucho más lento. Sin embargo, sucede lo contrario con hipertiroidismo, como ahora veremos. La TSH indica que hay ralentizamiento, por así decirlo, de la tiroides cuando supera 2.0. El laboratorio quizás te dice que da hasta 4, pero no hagas caso, es decir, eso es la media de la población, como estamos tan jodidos, tira muy por encima, digamos, muy flexible. Pero si supera 2 y tienes los síntomas que he comentado, de cansancio, piel seca, etc., significa que hay un hipotiroidismo subclínico, que es aquel que sale bien según rango del laboratorio, pero se tienen todos los síntomas. Entonces indica que la tiroides no está funcionando en condiciones y hay que poner remedio. Ahora al final del vídeo te voy a dar los tips básicos que debes saber toda persona que quiera prevenir problemas en la tiroides o tratarlos de manera natural para conseguir que en un futuro pueda dejar la medicación. Si me sale por debajo de 0.5 tengo hipertiroidismo y me pasará lo contrario, nerviosismo, insomnio, parece que me he tomado 7 cafés, estoy super activo, diarreas, metabolismo super rápido, pierdo peso, lo contrario, ¿vale? Lo contrario al hipotiroidismo, que también es un problema y hay que ponerle remedio. La T4 libre, pues lo que te indica es la hormona tiroidea T4, tetrayodotironina, que está circulando libre en sangre. La ligada te dirá la que está unida al receptor y la total te dirá la cantidad de ambas. Lo mismo sucede con la T3. Si la T4 no está entre 0.89 y 1.76 puede haber o hiper o hipotiroidismo. Lo mismo con la T3. La total indica la cantidad de T3 libre circulando en sangre y la cantidad de T3 unida a las proteínas. Y aquí pues si la total no está entre 0.9 y 2.8 tenemos un problema. Lo mismo con la T3 libre si no está entre 2 y 7. Pero con eso no acaba todo. A veces se mide eso y se piensa que ya está. No, hay que medir la T3 reversa porque es un metabolito antitiroideo que ralentiza la tiroides. Y si me sale elevado, la T3 reversa quiere decir que mi tiroides está lentecida. Entonces voy a atender al hipotiroidismo. Si sucede lo contrario y la T3 reversa está regulada a la baja, puede suceder que tenga hipertiroidismo. ¿Vale? Y aquí tampoco acaba todo. Hay que medir los anticuerpos tiroideos. ¿Vale? Que cuando tu sistema inmune se revoluciona por el motivo que sea y ataca a tu tiroides, me van a subir en sangre los anticuerpos tiroperosidasa y los tiroglobulina. Si me salen por debajo de 35 y de 40 respectivamente, significa que no tengo la autoinmunidad desarrollada. Según el laboratorio, ahora te digo yo, ojo, si no tienes 0 de cada significa que ya tienes una cantidad. Si tienes 10, 15, 20 en sangre, aunque no sea en el rango de autoinmunidad, tienes anticuerpos atacando a tu tiroides y debes ponerle remedio. Puede ser un intestino permeable, un sistema inmune débil y unos malos hábitos que tienes que corregir ya. ¿Vale? Así que es importante. Esto me puedes decir si tengo la autoinmunidad, tiroiditis de Hashimoto o Graves y con ello pues tendré también los síntomas tiroideos. Pero esto es más complicado porque la autoinmunidad quizás haya que tomar de por vida porque no todas se pueden revertir y haya que tomar las hormonas tiroideas como medicación. Está bien, tómalas, ¿vale? Porque te va a aliviar síntomas, pero luego trabaja en los hábitos, ¿vale? Para corregir la autoinmunidad y fortalece el sistema inmune, la vitamina D bien alta, buen aporte de magnesio, ejercicio físico, alimentación, etc. Y bueno, ¿qué me sucede a mí si tengo algún problema con la tiroides y cómo ponerle remedio? Bien, pues lo primero que debemos de hacer es aportar mediante la alimentación los minerales que necesita para un buen funcionamiento tiroideo. Recuerda que sin selenio no hay conversión de T4 a T3. Para ello aquí necesito selenio. Para producir hormonas tiroideas necesito yodo. En caso de Hashimoto el exceso de yodo me puede aumentar la producción de anticuerpos. ¿Que no tengo Hashimoto? Aportar bastante yodo porque las cuatro, los cuatro yodos me forman la tetrayodotironina y la triyodotironina. Para ello necesito yodo, ¿vale? Imprescindible. Necesito hierro para aumentar la producción, las concentraciones en sangre de T4 y T3. Vital en hipotiroidismo, ¿vale? No tan necesario en hipertiroidismo. Para la TSH, para que la hipófisis produzca suficiente TSH necesito magnesio, ¿vale? Para que la TSH pueda producir, pueda llegar a la tiroides y darle la orden de que trabaje y ésta producir las hormonas tiroideas. Y por supuesto, pues voy a necesitar zinc también para la producción de hormonas tiroideas y vitamina D. Vital tener la vitamina D bien alta para un buen funcionamiento tiroideo. Se ha visto que las personas con hipotiroidismo tienen o hipertiroidismo, problema que sean la tiroides y autoinmunidad más aún, vitamina D muy baja y ciertos grados de resistencia a la insulina. Cuando uno abusa del azúcar y tiene alta la insulina basal y la glicada, pone en riesgo su tiroides y con razón que gana tanto peso. Con razón que la diabetes va ligado a un mal funcionamiento tiroideo, el sobrepeso y la obesidad, ¿vale? Así que es importante llevar una alimentación baja en carbohidratos que me permita mantener la glucemia estable todo el día sin forzar la secreción continua de insulina porque no la estoy tolerando, ¿vale? Al igual que el ayuno intermitente sin estresarla al cuerpo. Recuerda que el ayuno no fastidia la tiroides. La restricción energética sostenido en el tiempo de manera exagerada sí jode tu tiroides, ¿vale? Bien, entonces, en cuanto a pautas nutricionales, cada caso es individual, habría que ver la analítica al completo de cada caso, pero algo que le va a funcionar a todos es controlar el estrés. Meditación, earthing, contacto con naturaleza, luz solar, ejercicio físico, evitar relaciones tóxicas, estar con tus seres queridos. Eso solamente ya va a hacer mucho. Si lo combinas con la alimentación, con la suplementación de vitamina D para poner niveles altos o más exposición solar y ya lo culminas con la suplementación de tirosina, ¿vale? El aminoácido, que es la materia prima de la tiroides, digamos, a partir de la cual puede fabricar las hormonas tiroideas, que sería consumir, pues, un gramo, un gramo y medio, según el caso, según cómo estén las hormonas tiroideas al día, en el desayuno, en ayunas, sin mezclar con carbohidratos, porque dificulta su absorción, te va a ayudar mucho, ¿vale? En caso de hipotiroidismo. Y esas serían las pautas básicas para cualquier paciente que tenga cierto grado de alteración en la tiroides. Espero que os haya gustado mucho y os dejo más información en la descripción y en los comentarios. Y nos vemos en próximos vídeos.